Debido a la nueva homologación 06, muchos son los fabricantes que se han quedado durante mucho tiempo sin su casco estrella hasta tenerlo actualizado. Esta vez, por desgracia, le ha tocado el turno al casco de trial más vendido, el modelo Zone 5 Air, especialmente en monocolor blanco, que no hay nada. En una galaxia de dudas, la resistencia ha hecho todo lo posible para contrarrestar esto, trayendo a sus tiendas una gráfica bastante neutra, con la que poder resistir la rebelión de la homologación a falta de blancos y negros. ¡Hola a todos! Dejando aparte la rebelión, hoy traigo esta nueva oferta de este casco Evo Zone 5 Air, en su gráfica D01. Se trata de un casco tipo 3 cuartos pensado para hacer trial, pero que se vende muy mucho para ir por ciudad, gracias a su diseño, confort y ligereza. Su calota externa está fabricada en termoplástico ABS, mientras que la interna lo está en EPS de 3 densidades. El acolchado se nota realmente cómodo, además es transpirable y lleva tratamiento antialérgico. El cierre es de tipo micrométrico, su visera se puede regular en altura, dispone de un práctico visor transparente con tratamiento antirrayas. En cuanto a su ventilación, tiene dos entradas de aire por la frente, dos por la parte superior con tapas de kitipón para una ventilación más directa, y seis salidas extractoras, dos por la parte trasera y dos por cada lateral, y en un peso medio de un kilo 150. ¡Mira qué chulada se le puede poner luces LED! Es más, por la compra del casco juntamos la centralita completamente gratis, en sólo las primeras 150 unidades vendidas. Y por último, comentaros que la compra del casco nos incluye una funda de transporte, un kit de cuatro adhesivos reflectantes, un adhesivo de la marca y un pequeño manual de instrucciones. Y ya, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, os dejo como siempre el super precio en los comentarios. ¡Me despido mañana con más! ¡Hasta la vista, fusioneros!